CARLITOS, QUÉ GUSTO VERTE. OYE, DESDE QUE A NUESTROS PAÍSES LO AZOTARON LOS DESASTRES NATURALES AMARILLA POR PUERTO RICO, EL TERREMOTO EN MÉXICO, TÚ SIEMPRE HAS DICHO PRESENTE, Y HOY NO ES LA EXCEPCIÓN. CUÉNTAME QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ EN MIAMI. BUENO, BÁSICAMENTE MONTAMOS LO QUE LLAMAMOS COMO UN POP UP EVENT, LA COMUNIDAD MIAMI, COMO UN PUERTO TAN CERCANO A PUERTO RICO, SE HA MOVIDO DE UNA MANERA UNIENDO, IMPRESIONANTE, SOBRE TODO CON LOS VOLUNTARIOS, CON LAS DONACIONES, CON LIBRAS Y LIBRAS, CIENTOS, NO, MILLONES DE LIBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS, Y TE PUEDO DECIR QUE LOS NÚMERO DE MILLONES SOBREPASAN LOS CINCO, Y ESTOY HABLANDO DE NÚMEROS REALES, ALGUNOS QUE YA LLEGARON A LA ISLA, ALGUNOS QUE ESTÁN ESPERANDO A SER TRANSPORTADOS, PERO ESTOY CON UNA ORGANIZACIÓN DE VERDAD, DE VERDAD, QUE ES MUY SÓLIDA, QUE TIENE BOTAS, COMO DICEN ALLÁ EN PUERTO RICO, QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LOS GOBIERNOS, SIMPLEMENTE EL SECTOR PRIVADO UNIENDO SE Y ORGANIZANDO SE EN UN NÚCLEO QUE VIENE SIENDO GLOBAL TENEMOS QUE LLEGAR A PORTO RICO, Y ES MUCHAS GANAS DE IR A PUERTO RICO, ME HABAJADO DE TRES AVIOS, EL PRIMERO FUE UNA CUESTIÓN DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA, DE LOGÍSTICA DE SEGURO Y ESE TIPO DE COSAS, LOS OTROS DOS FUE POR DECISIÓN PROPIA, PORQUE ES MEJOR QUE ESOS AVIOS LLEGUEN MEDIOS VACÍOS PARA PODER TRAER GENTE QUE NECESITA CON URGENCIA REGRESAR A ESTADOS UNIDOS, QUIERO IR CUANDO SEA ÚTIL EN LA ISLA, CUANDO NO SEA UN ESTORBO, AVIONES CON FIGURAS PÚBLICAS, CON COMPAÑEROS ARTISTAS QUE LLEGAN A LA ISLA, LO ESTOY DICIENDO CON MUCHO ORGULLO, ME GUSTA PORQUE PRECISAMENTE CREAN CONCIENCIA Y SON VOCEROS PARA QUE EL RESTO DEL MUNDO SIGA MANTENIENDO LOS OJOS EN PUERTO RICO, SIEMPLEMENTE UNA DECISIÓN MÍA PERSONAL QUE HE TOMADO POR LAS SITUACIONES EN LAS QUE YO ME HE ENCONTRADO. BUENO, TRUMP ESTUVO DICIENCIA. CONOCIMIENTO PARA MESINFORMAR, DESINFORMAR, NO, MAL INFORMAR, AL PÚBLICO DICIENDO COSAS DONDE REALMENTE YO NO TENGO TODA LA INFORMACIÓN. CREO QUE HACE FALTA TODAVÍA UN ESFUERZO MUCHO MAYOR EN LA DISTRIBUCIÓN, CREO QUE NECESITAMOS PIES EN TIERRA DE NOSOTROS, DE VOLUNTARIOS DEL LADO ACÁ Y QUE EL PUEBLO DE PUERTO RICO TAMBIÉN NO SE RINDA Y SE SIGAN JUNTANDO PARA PRECISAMENTE DISTRIBUIR. ENTRE LAS HERMANAS SE QUEBRÓ, PLEITOS DE FAMILIA, DISCORDIA, RUPTURAS Y MALENTENDIDOS SE INPUSIERON ENTRE ELLAS. TÚ HICITES MUCHOS INTENTOS POR TRATAR DE HABLAR CON ELLAS. BUENO.